Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz, la verdad, no sé qué es. Pero vamos a empezar aquí mirando mercancía en la Ross, vean, encontramos esta de la marca Calvin, que viene siendo así, es nada más como para el gimnasio, esta es de 20 dolaritos, súper barata, tenemos aquí una de doble cierre de la marca Calvin, en 55 dólares, esta viene así, tiene cadenitas aquí, correa ajustable, como pueden ver ahí. Aquí tenemos una de la marca Michael Kors, en 90 dolaritos, esta tiene cierre en la parte de arriba y correa ajustable también, y parece que aquí tenemos otra del mismo tamaño que esta, creo que esta ya la hemos mirado antes. Mi semilla está lleno de bolsitas, 90 dólares por esta también, hay que esculcar más para acá, otras, me encanta este estilo de bolsita. Y esta es de 90 también, a ver, aquí tienen uno de 90, creo que es un costalito de la marca Michael Kors, en azul. Vean, esta de las estrellitas le queda al cinto que les ofrecí en la venta. Esta es de 100 dolaritos, y vean esa hermosura también, me encanta, esta blanco con negro, de 100 dólares. Costalito Ralph Lauren, en 70, sí, sí es 70. Esta no tiene cierre en el centro, ¿ok? Una tajadita de Michael Kors. Esta dice que es de 90 dolaritos. Carl, que es así, en 35, y creo que aquí tenemos otra Carl, en cafecito, de, me imagino que va a ser 35 dólares también, sí, 35 dólares. Y una pequeñita de Michael Kors, que viene siendo esta de 80. Está todo súper enredado. Calvin, en 50. Y esta es de la marca Coach, que son unos colores súper diferentes, raritos. Tiene rosadito, tiene verde, tiene cremita. Esta es de 239, madre santa. Está carísima. Y aquí está una de Michael Kors, en 100 dolaritos. Y vean, las últimas dos que vamos a mirar, aquí tienen a toda la familia. Déjenlas hacer con mejor la cámara, sí. La mochilita, en 125. Y luego la mamá, de 100 dólares, con cierre en la parte de arriba. Y luego la hijita. Vean la hijita, qué hermosa. 130 dólares. Y es así. Aquí tenemos los regalitos. Es una tacita de Bob Esponja. Es una Krabby Patty. Y luego, aquí están las Krabby Patties, pero son como de gomitas. Esta es de 9 dolaritos. Harry Potter. Creo que se las tenían el año pasado, ¿verdad? Vean, trae todo para hacer su chocolate calientito. Qué rico. En 10 dólares. Y estos, que me acuerdo que también el año pasado los tenían. Trae sus chopsticks, la salsa enchilosa esa. Y trae sus rumen. Yo les digo nudos. La tacita también muy bonita. Vean, hasta chipones tienen aquí. Por 5 dólares. Creo que esto es la misma cosa. Unas pijamas de Juicy Couture en solamente 22 dolaritos. En extra 1X. No les encontraba el tamaño. Velita navideña en 13. Huele rico. Aquí tenemos esto de Disneyland. Vean, qué bonita. Me encanta cómo entra la cucharita ahí. Esta dice que es de 7 dolaritos. Y llegamos al batidero de carteras que tienen aquí. Súper delicioso y rico. Esta es C-Madden. 15 dolaritos. Una muñequerita de 18 dólares. Vamos a ponerla ahí para poder mirar las otras. Esta es de Juicy Couture en solamente 11 dólares. Mis amigas, ¿sabe quién me dejó un comentario que arreglara las cosas cuando anduviera aquí en la casa? La tienda. Lo que ustedes no ven es que cuando uno para el video, entra en medio de los clips. Arregla uno. Pone todo lo que agarró en su lugar. 18 dólares por esta de la marca Guess. Nada más que eso no se mira en los videos. Hay veces como esta que tiré. Casi siempre al final de los videos me bajo y las junto. Esta es de la marca Anne Klein. En solamente 9 dolaritos por 13. ¿Ustedes creen que yo trabajando en Ross voy a dejar un cochinero? Imposible. Me muero. Esta es de 13 dólares de la marca Steve Madden. Y aquí veo este pouch. Ay. Está llenísimo. En solamente 4 dólares. Súper barato. Tommy Hilfiger. 15 dólares. Todo, mis amigas. Es un desastre. Es que ahorita está ya tardecito. Ya les quiero enseñar esta. De Steve Madden. También se me hizo bella. Es como una muñequerita. Y esta trae los botones aquí. Bastante espacio para las tarjetas. Es bella, ¿verdad? Vamos caminando hacia la parte donde tienen las cosas navideñas. Y vean lo que encontramos. Esta cobijita. Súper suavecita y calientita. De 17 dólares. Está hermosa. Me encantan las patitas como le cuelgan ahí. Mis amigas. Creo que aquí no han hecho sus rebajas. Porque esta ya rebajó. A medio precio. A 5 dólares. Y aquí no la tienen aún rebajada. Está todavía en 10. Vean, esta es también súper calientita de adentro. De 30 dólares. Me encantan. Me encanta todo. Betsy Johnson. En 11 dólares. Blanca con negro. Ay, qué rico se siente todo esto. Si vieron las manos como las traigo frías ahorita. Toda blanca. De 28 dólares. Y esta también muy suavecita. Vean esta, qué hermosa. Toda blanca. Tamaño King. Trae sus... Son tres piezas que viene siendo el quilt. Esta cobija de aquí. Y sus dos fundas para las almohadas. Pero qué hermosa. Me encanta lo blanco. Ahora andamos aquí en la sección de sábanas y edredones. Está esta que es de la marca Foo Queen. Vean, qué bonita. Peludita. Bien rica. De 45 dólares. Trae todas estas piezas. Y aquí está otra en Foo Queen. También 35 dólares. Creo que ya dije también. ¿Qué es eso, Mayita? También por andar hablando rápido. Hay veces que se le van a uno las palabras. Aquí está esta. Y su cama se va a mirar así. ¿Qué es lo que tiene escrito? La verdad no lo entiendo. Tiene Move, Real, Dream, Mental. Ok, puras frases positivas. Y esta es de 35 dólares. Nine West. En tamaño Queen. Blanco con negro. Así se va a mirar su cama. Y esta es de 45 dólares. Aquí tiene una rebajada ya del tamaño King. Y dice que es de 29 dólares. Y era de 60. ¿Cómo que se me figura? No me gusta cuando están así abiertas. Se me figura como que a lo mejor. No sé. No se mira ni siquiera que está bien doblada. Así que no la compraría. Tenemos una aquí en Lilita. De tamaño King. Por 55 dólares. Y esa en tamaño King. También en 50 dólares. Canastas. Ya sea para ropa sucia. Ya se las compro a mis niños. Porque con esta. Cuando se les llena esta canasta. Tienen que lavar. A fuerzas. 10 dólares por esta navideña. Y 10 dólares por esta. Estas se hacen bolitas hacia abajo. Vean. Esta está más chiquita. O también puede meter una cosas que quiera guardar. 6 dólares por esta. Aquí hay un regalito. En la mitad del pasillo. A 11 dólares. Está muy bonito. Y tenemos aquí canastitas de corazones. Esta sección es más para cosas. Storage. O sea para guardar cosas. Esta es de 6 dólares. Y me imagino que la de adentro. Ay que bonita. Esta me gusta. Es de 5 dólares. Y estas son de 7. Parece que vienen dos de ellas. En un paquete. Andamos en las cosas de casa. Mis amigas. La música está fuertísima. Pero vean lo que nos encontramos. El zapato de la cenicienta. En 20 dólares. Tienen dos de ellos. Y estos que son de 10 dólares. Una estrella de mar. Esta no tiene el precio. Pero vean. Todo esto ya rebajó. Nada más que como les digo. En esta tienda casi nunca hacen sus rebajas. Así que por eso no me gusta venir aquí. Este está bonito. Vean nada más. Se doblará. No es nada más así. Y es de 25 dólares. Letritas para sus nombres. En 7 dólares. Aquí está la S. En 7. Me imagino que todas van a ser de 7. Vean esto. Nunca había mirado uno con tantos diamantitos y brillos. 25 dólares por este. Una calaca. Y mis amigas. Yo creo que aquí en esta tienda les gusta lo de brillos. Vean este. 50 dólares por este. También está idéntico que la calaverita que acabamos de mirar. Este está quebrado. Pero está hermoso. El elefante este es de 100 dólares. Vean. Donde quiera tienen la mercancía regada. Aquí encontré unas pantuflitas de la marca Michael Kors. Parece que son todas negras. En 32 dólares. El tamaño de ellas es tamaño 10. Donde quiera tienen regadas las cositas aquí, mis amigas. Es un desastre ahorita la tienda. 15 dólares por este. Y aquí tenemos este para las galletas en 12 dólares. Son bonitos. Mis amigas, pues voy para las bolsas. Pero vean. Ya les dimos un recorrido casi a toda la tienda. Y me voy encontrando que sacaron estos aquí. Porque la verdad no tienen personal para que los acomoden. Y así que dejaron todos estos a la mitad del piso. Este es de 30 dólares de la marca Didas. Tiene suéter. Tiene suéter. Oigan nada más. Tiene gorrito. Ay, ay, ay. Una camisita de manga larga de la marca Puma. Por 15 dólares. Tienen dos de esas. Adidas. Con medio cierre. Estos son de 20 dólares. Y las tienen en diferentes tamaños. En esta Puma también está muy bonita. Tiene las líneas aquí al lado. Y con gorrito en la parte trasera. De 30 dólares. Esta está bonita. Esta creo que le gustaría a mi esposo. Ahí dice Houston. En 8 dólares. Nike. En un azul hermoso. Esta es de 10 dólares. 10.99. ¿Y qué es esto anaranjado? Creo que es una. Pero va a ser de. Vean. Tamaño 2XL. De la marca Cardheart. Que es muy buena marca. Creo que ya la anduvieron batiendo aquí. Es de 40 dólares esta. Y a ver. Vamos a ver estas. Sudaderas de la marca Eero. Que son así. Estas van a estar baratas. Son de solamente 15 dolaritos. Aquí tienen también blusitas. De la marca CK. Tienen plateadito. No sé si lo alcanzaron a mirar. Pero estas son de 13 dólares. Pero estas son de 13 dólares. Me encanta. Me encanta lo plateadito que tiene ahí. Wrapped tops. Estos son como para señorita. 9 dólares por este. Tienen todos estos en todos los tamaños. Las blusitas. Súper suavecita la tela esta. Mis amigas. Este es en 1X. En 13 dólares. Me encanta. Mirad lo que tienen. O más bien. Todo esto que van sacando apenas. Este es de 1X. En 13 dólares. De la marca Calvin. 2X. 20 dólares. Y esto es New Balance. ¿Y qué son estas? Pijamitas XO. Ay. Esto está rico. Suavecita la tela. Aquí tienen XO también. Igual mis amigas. La tela. Muy. Pero mis amigas. Esto es casi como mantequilla. Suavecita. 16 dólares por esta. Y esta. No miramos el precio. ¿Verdad? Aquí está. Es de 17. Se me antojan unas de estas. La verdad. Están suavecitas ricas. Uy. Aquí tienen otro en la parte trasera. Vean. Ya andamos entre el medio de dos. Este es de 14 dólares. Y es así. Estos largos. Están calientitos. Vean nada más. En 14 dólares también. Aquí tienen unos rosaditos. Que se me hacen como flanos. Muy rica la tela también. De 18 dólares. Me encanta. Me encanta. Y me quiero llevar todo. Pero ya les dije que no. Estamos castigadas todas hasta fin de año. Las chamarras. Vean. De la marca Bassini. En 1X, 2X y 3X. Por 23 dolaritos. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Entra en medio de dos racks de ropa. Nos miramos. Hasta la próxima. Un abrazo a todas. Adiós.